Bueno, muchas gracias Nuria, pero mi currículum es muy aburrido. Yo creo que se puede traducir todo en una palabra, que es la palabra hacker. ¿Alguien sabe que es un hacker? Las niñas no valen porque esta pregunta, ya se la he hecho antes, porque hemos tenido ahí un encuentro íntimo en la que ellos me han podido preguntar lo que querían. Y yo voy a preguntar a ver qué nivel hay de qué es hacker o no qué es hacker. ¿Alguien que no haya estado en la primera sesión? ¿Alguien se puede? ¿Sí? ¿Qué? ¿Puedes? Dale, dale. Siéntete libre. Vamos a ver, yo aquí me lanzo como siempre, pero yo de niña ya tengo poco. Bueno, no pasa nada. Si preguntas lo que es un hacker, la verdad es que antes se identificaba la palabra hacker con lo que es ahora más conocido como ciberdelincuente, pero realmente lo que hacéis es una tarea fantástica, que es un poquito ver vulnerabilidades e intentar buscar soluciones para que los malos no nos ataquen a nosotros, ciudadanos de a pie o empresas, y proteger un poquito toda la tecnología que usamos día a día. Bueno, yo creo… ¿Quieres venir aquí conmigo a presentar? Lo has hecho, pero creo que no tengo que ponerle ningún punto a todo lo que has dicho. Al final, lo que hacemos es… Bueno, tengo la suerte de dedicarme profesionalmente a esto, pero sí tenemos un componente muy social que, aparte de ayudar a, como habéis visto en el currículo de Cibercooperante de Honor, a difundir todo este conocimiento que tenemos, estas personas que nos dedicamos tanto a la tecnología, a la seguridad, para prevenir ciertos ataques, sobre todo a usuarios finales, pero también desde el punto de vista de la empresa nos dedicamos a eso. Un hacker, al final, es una persona que tiene un conocimiento muy íntimo con la tecnología, es capaz de llevarlo más allá de para lo que fue programada en un principio, ¿no? Y poder encontrar esos agujeros de seguridad y poder parchearlos, ¿no? O sea, de alguna manera. Pues, básicamente, me dedico a eso, ¿no? Y siempre la gente preguntará, bueno, es que seguro con una profesión tan vocacional, porque tiene un componente muy social, ¿no?, de ayudar, sobre todo, porque, como bien ha dicho la compañera, tener un conocimiento tan íntimo de los ordenadores muchas veces puede revertir en no hacer lo correcto, ¿no?, no hacer lo correcto. Y para que veáis un ejemplo práctico, que esto se me ha olvidado comentarlo anteriormente, un ejemplo práctico de por qué necesitamos este tipo de profesiones. ¿Os acordáis hace un año y pico de un evento que ocurrió que se llama WannaCry, ¿no? Yo siempre digo que nuestros perfiles, además yo trabajaba en Telefónica y nosotros fuimos una de las empresas que fuimos afectadas y no hay por qué esconder esto. De hecho, a día de hoy es bueno notificar, lo que tenemos que hacer es notificar estas vulnerabilidades, estos fallos de seguridad, sobre todo a organismos como INCIBE, como la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Porque al final estamos hablando de filtraciones de información, pueden ocurrir filtraciones de información, y tenemos que compartirlo con el resto de organismos públicos y con el resto de las empresas para que ellas también puedan prevenirlos, ¿no?, y compartir ese conocimiento. Y siempre digo, digo, la verdad que fue un día en el que yo me siento muy orgullosa de cómo fue esa colaboración. Aquí en España siempre tenemos el complejo de, no, cada uno va a su bola. Bueno, pues la traducción de ese día fue, aquí, por ejemplo, en seguridad, aquí no todo el mundo va a su bola, ¿no? Nadie intentó echar la culpa a otro ni nada, todo lo contrario, y la verdad es que fue muy bonito trabajar ese día. Es triste, ¿no?, es decir, que un evento tan complicado, donde hay tanta tensión, donde se están parando sistemas informáticos 2x3 y no tienes información de qué está ocurriendo, ese día yo creo que es el día más bonito de toda mi carrera, ¿no? Cuando yo pude poner en conocimiento, o sea, poner en práctica todo el conocimiento que yo tenía sobre él, igual que todos mis compañeros que nos dedicábamos a seguridad. Y os preguntaréis, seguro que una profesión tan vocacional, seguro que desde los 13 años tú querías dedicarte a ser hacker, ¿no? Pues no. Yo quería, se lo comentaba antes a los niños, digo, yo quería ser tenista profesional. Yo entrenaba muchas horas y mi vocación era esa y entrenaba, de hecho, pues era esa, ¿no? Y llegó un momento en el que dije, bueno, pues yo también soy buena estudiante, esto se me ha olvidado comentarlo, aquí hay que estudiar mucho, o sea, pero no estudiar de empollar, de, esto no me gusta, no. Nada, coger una cosa que os guste mucho e intentar ser los mejores en eso, ¿no? Y para eso necesitas mucho tiempo y mucho aprendizaje. Y vi que el mundo de la seguridad, yo tengo familia que se dedica al mundo de la seguridad y dije, soy de seguridad física, no me mola tanto, creo que esto va más a futuro, más la proyección está en todo el mundo, en todo el tema de Internet, hay que ver cómo securizar todo ese mundo que va a utilizar tantas personas, ¿no? Entonces dije, papá, me voy a dedicar a seguridad, pero bien, te va a gustar, pero te gusta, a ti te gusta que yo me dedique a tu profesión, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces empecé, pues sobre todo a especializarme en cursos, en certificaciones, porque aquella no se estudiaba eso, no hay una carrera que es seguridad de la información, seguridad informática, no hay nada de eso, ¿no? Y al final es encontrar, tener, sobre todo, referentes, referentes en los que poder proyectar, o sea, verte que tú puedes hacer eso. Yo siempre he tenido que contestar a muchas entrevistas de cuáles son tus referentes en seguridad, pues sintiéndolo mucho, mis referentes de seguridad son hombres, ¿por qué? Porque esto desde siempre, ¿no? Ha estado, han empezado hombres allanando este camino de la seguridad, pero gracias a ellos, a día de hoy, yo no soy la única mujer que se dedica al mundo de la seguridad, ¿no? Entonces, si es verdad que todas las mujeres que estamos saliendo a día de hoy y que nos dan esa, la voz, ¿no? Como, o el micro para hablar sobre nuestra experiencia, pues espero que sirva para algo, para poder que las niñas de esta generación puedan verse reflejadas de que si hay mujeres ya, que lo han hecho porque no lo van a conseguir ellas, ¿no? Y sobre todo el estereotipo, a mí me paraba también mucho el estereotipo de lo que era ser un hacker, ¿no? Era como un estereotipo, vemos las películas, vemos las series y ser un hacker es como, todo muy oscuro, son gente que es sociable poco, no se socializa, está todo el día detrás de un ordenador y dices, no, esto quizá no, ¿no? Pero luego cuando entras en el mundo laboral te das cuenta que la gente que sigue a la seguridad son gente, hay de todo, ¿no? Evidentemente, no vamos a decir que todo el mundo es una fiesta, ¿no? No, evidentemente no, pero son gente muy sociable, solo hay que ver, por el CEO de Eleven Paths, pues siempre digo, digo, es una persona que le gusta transmitir lo que hace, ¿no? O Chema Alonso, que a día de hoy es el CDO de Telefónica, pues la persona muy, o sea, que con toda la gente que trabaja intenta proyectar sobre ellos todo lo que él conoce para que ellos puedan evolucionar, ¿no? Y no es el estereotipo que se marcan en las películas. Y la educación, yo en mi caso al principio la educación, la educación técnica desde el gole, no había nada, ¿no? Lo máximo era ir a una clase informática y abrir un Word o un Excel, que eso no es ir a clase informática, ¿no? Si es verdad que a día de hoy, yo tengo esperanzas, tendría que revisar esto, pero si es verdad que la semana pasada también tuve la suerte de tener un evento con más niñas y ahí sí que pude ver que las niñas ya empiezan a coger ciertas habilidades técnicas, ¿no? Programando con Scratch y cogiendo un poquito Python y haciendo ya sus scripts ahí. Y sinceramente me da mucha envidia porque a mí me hubiese gustado mucho con 13 años hacer ese tipo de cosas, ¿no? Así que yo creo que esto lo vamos, lo vamos, estas barreras que yo tuve en su día se van minimizando. Pero falta mucho por hacer, ¿no? O sea, yo todavía voy a ciertos congresos de seguridad informática. Hace tres años yo fui la primera mujer a la que le cogieron un paper en RUTED, ¿no? Y dije, bueno, yo esto me enteré después, yo no sabía, digo, a lo mejor años anteriores había ido alguna mujer, pero ahí investigando y tal, dice, no, bueno, vale. Y digo, a lo mejor es que España, como hay tan poquitos, hay muy poquita gente que se dedica al mundo de la seguridad, pues, mejor que no es normal, ¿no? Porque no hayan muchas mujeres. Pero luego hace un año y pico tuve la suerte de que me cogieran tres conferencias, bueno, dos en Blashtack, dos conferencias en Blashtack y una en Defcon. Bueno, Blashtack no era una conferencia, era más bien donde tú exponías herramientas que tú habías estado programando que podían ser útiles para la comunidad, ¿no? De seguridad. Y perdí un día, dije, voy a ver un rato cuántas mujeres fueron ese año conmigo, ¿no? Y creo que era un 7% de mujeres a las que le escogieron un paper en Defcon, en concreto, ¿no? Y en Blashtack también, entre todos. Entre todos los ponentes de Blashtack y Defcon un 7%. Pues puede tener mucho, ¿no? Mucho que ver todos estos factores que yo he listado anteriormente y creo sinceramente y firmemente que se está cambiando. Y la gente pensará muchas veces, bueno, es que tú has tenido éxito, ¿no? Bueno, ya veremos. Eso se verá dentro de muchos años, ¿no? Cuando acabe mi carrera. Pero sí es verdad que a mí me gusta mucho marcar esta fórmula. Esta fórmula. Habéis sacado al cole, ¿no? Estoy hablando ya de las notas, pero para entender una fórmula yo creo que el cerebro nos va a dar, creo un poquito, ¿no? Vale, pues es IQ más EQ elevado a LQ. A ver qué significa esto, ¿no? IQ. EQ se representa como el coeficiente intelectual. Evidentemente tenemos que tener cierto coeficiente intelectual, ¿no? Para poder razonar, entender ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, al final esto se mide a día de hoy con un test que te hacen. Yo me acuerdo los test que me hacían en el cole para medir tu nivel de inteligencia. Y bueno, pues mucho depende si ya sabes hacerlos, ¿no? O sea, cuando yo me presentaba a una oposición, me dices, esto es de estrés. A mí no me... Yo vengo entrenada a hacer estos test, ¿no? Vengo entrenadísima a hacer esos test y esto no mide mi coeficiente intelectual. Vale, al final son cosas con las que nacemos, ¿no? Aparte de esas destrezas de aprender a hacer esos test, el coeficiente intelectual es algo con el que nacemos y que no podemos hacer demasiado por ello, ¿no? Sin embargo, había más factores, ¿no? Que habíamos visto, que es el de la inteligencia emocional, que al final es la capacidad de ponernos en el lugar de otros, ¿no? Y identificar, lo que pongo aquí, ¿no? Es la capacidad de identificar, de entender y gestionar las emociones. Trabajamos en una empresa y trabajamos con personas. Eso no es un edificio al que vas todos los días, sino yo a día de hoy, de hecho, mi trabajo mucho va más de no sobre las cosas que se acerque, sí, también, porque evidentemente no se hay ahí, sino gestionar a ciertas personas que cada uno es como es y que son gente muy buena, lo que tengo que convencerles yo a trabajar en equipo. Tienen que trabajar juntos y más o menos se tienen que llevar bien. Y eso es, muchas veces, si no sabes gestionar eso, si no sabes gestionar equipos, es un problema, ¿no? Y esa variable es muy importante. Autoconciencia, evidentemente, tienes que tener una autoconciencia de ti mismo, de saber cómo eres, muy importante. Automotivación. Yo siempre digo, esto muchas veces, si no me motiva lo que hago, pues no me va a levantar a las 7 de la mañana todos los días, lo he hecho a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, siempre he dicho, digo, el momento que la seguridad no me guste, me tendré que dedicar a otra cosa, porque habrá perdido todo el sentido, ¿no? Luego, la empatía. La empatía con el resto de tu equipo. Si no entiendes a la gente y no te haces por entenderte con ellos, va a ser muy difícil trabajar en equipo. Y luego, la habilidad para relacionarlos, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos. Y esto es más o menos entrenable. Esto, bueno, yo me acuerdo, hace muchos años, mi padre todavía se queda muy sorprendido porque yo os he comentado, ¿no? Que me he dedicado al tenis y al final tenis es un deporte muy individual y se sorprende cómo yo he cambiado de ser yo, 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 yo a que prevalezca una cosa que es el grupo antes que mí, ¿no? De mí. Entonces, esto es un poco esa parte, ¿no? Esta variable. Y la última que, si os da la cuenta, era como la más importante, que es LQ. Y LQ es el amor de lo que hacemos, o sea, sobre lo que hacemos. Si no nos gusta lo que hacemos, va a dar igual. Eso, el elevado a, no, el número no va a aumentar, ¿no? Y eso nos lo va a marcar sobre todo la pasión, la pasión por lo que hagamos, los valores que proyectemos, evidentemente, tienen que ser unos valores acordados que nos hemos dado a la sociedad. Podemos crear tecnología, pero tecnología bien, ¿no? No que vaya a destruirnos. Y las habilidades que tenemos. Necesitamos ciertas habilidades. Sin esas habilidades que hemos cogido en el pasado y demás, evidentemente, puede ser un exponente, pero si no hay habilidades, tampoco sirve de nada, ¿no? Y esto, esto sí que es entregable, es entrenable total. Esto sí que se puede entrenar. Bueno, entrenar, no es que se pueda entrenar, no, perdona, me he confundido. Esto ni es ni entrenable, ni genético, que son las variables genéticas, que es, en defensa, el coeficiente intelectual y entrenable, sobre todo, pues la variable anterior, ¿no? Y esto, te tiene que gustar sí o sí. Y estáis en un momento en el que tenéis que decidir qué os gusta. O sea, yo puedo venir aquí contando que la seguridad es mi pasión, pero si no os gusta la seguridad, tampoco tenéis por qué seguir mi camino, ¿no? O el mundo de la tecnología, os tenéis que dedicar a lo que más os guste a vosotras. Y, al final, una empresa, eso es lo que comentaba, Es un poco el éxito de lo que es una persona o las variables que interfieren para tener cierto éxito en tu profesión, esas tres. Pero para una empresa es igual, ¿no? Tenemos lo mismo. Las personas, todo el volumen de personas que componen una empresa tiene que basarse en esas tres variables. Y cuanto más parecidas, el mismo, sean, mejor, ¿no? No puede ser que las personas tengan guay, trabajar con gente muy, muy lista. Probablemente, esas personas, ojalá, que tengan el mismo nivel de inteligencia, ¿no? De inteligencia, que la inteligencia emocional, que el amor por lo que hacen, ¿no? Entonces, necesitamos que el volumen de las personas que componen una empresa sea más o menos estable, ¿no? En esas tres variables. Y al final, ¿por qué? A nosotros muchas veces nos dicen que problema el tema de las máquinas, ¿no? Que nos va a quitar muchísimo trabajo a los humanos. Trabajo, si realmente tu trabajo no estás aprovechándolo como debes, ¿no? No estás en un sector en el que tú como humano puedes proyectar tus valores y demás, ¿no? Aquí siempre lo pongo y digo, las máquinas no son mejores que nosotros, ¿no? Las máquinas van a hacer lo que nosotros programemos sobre ellas. Y al final, las máquinas no tienen corazón, alma y valores. Esos son los valores, estas son las variables que tenemos que proyectar nosotros y con las que tenemos que programar las máquinas con esto, ¿no? Y al final, lo que decíamos, el valor, o sea, el Q, que es el amor, va a ser el factor multiplicador y diferenciar el mercado laboral. Y a mí me encanta, o sea, esto sobre el papel y la presentación es genial, ¿no? Seguro que, yo creo que sobra decir que a mí me gusta lo que hago, pero yo quiero más gente que se dedique a lo que yo hago y además necesitamos a mucha gente. Entonces, yo me dedicaba a montar como una especie de laboratorio para que esas niñas que han venido y algún padre, si quiere, también puedo dejarle que suba aquí al escenario y que podamos disfrutar de la tecnología, ¿vale? Vamos siempre, son herramientas que están orientadas a la seguridad, pero bueno, va a ser todo muy sencillito, ¿vale? Digamos, por lo menos, yo creo que ya esa parte de me gusta lo que hago la he cubierto y creo, y espero que vosotras la habéis pillado, pero quiero que aprendáis conmigo sobre ciertas cosas que yo he aprendido durante estos años, ¿no? Así que, pues, si alguien quiere acercarse, ¿vale? Venga, empezamos por aquí. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, las dos, venga, las dos. Vamos por parejas. Bueno, sabemos que no, que las amenazas han cambiado. Los que os comentaba, ¿no? Mi padre era, es militar, mi abuelo, guarda civil, todo, pero se dedicaba a seguridad física. Ahora esto de llevar los carros de combate a no sé dónde, pues sí se lleva, se está llevando todavía, pero las amenazas están cambiando a otro, a otro espacio, ¿no? Que es el ciberespacio. ¿Y cuáles son las amenazas más comunes? Vamos a ver lo que es el phishing, ¿vale? ¿Sabéis qué es el phishing? ¿Alguien de aquí sabe que es un phishing? Bueno, pues, hoy lo vamos a aprender. Vale, el phishing, lo voy a explicar un poco, el phishing al final es lo que intenta, el ataque, esta amenaza, lo que intenta es replicar una especie de página web para engañarnos a los usuarios finales y que el usuario final se piense que se está conectando a una página verdadera, como pueda ser la del banco, nuestro banco, o Paypal, o cualquier, o cualquier servicio de internet, o Twitter, o una red social, pero en realidad nos estamos conectando a un servidor de un atacante, ¿vale? Lo que vamos a replicar es ese ejercicio. Vamos a ver lo fácil que es. Aquí el objetivo es que no seáis expertas en hacer phishing, ¿no? El objetivo es que aprendamos que es muy fácil hacerlo y cómo tenemos que solventarlo, Y cómo vamos a identificarlo nosotros en el futuro cuando estemos navegando por internet. Vale, voy a beber un poquito de agua. Aquí os he preparado... Vale, vamos a utilizar un sistema operativo que se llama Cali. No nos... Aquí no nos... No nos vamos a asustar. Aquí hay pantallas negras, hay interfaces de usuario, no suele haber muchas, pero no nos asustamos porque esto es muy sencillito. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer... Uy, vamos a quitar esto. Esto no. Lo que vamos a hacer es conectarnos aquí. Esto es... Estáis utilizando una herramienta de hackers, ¿vale? Que es Cali. Vale, pues vamos a utilizar una herramienta que se llama Setoolkit, que es muy sencillita. Y lo que vamos a hacer ahora ya es vuestra. Voy a dejar vuestra posición. Una... Tenéis que elegir quién va a ser el atacante y quién va a ser la víctima. Os dejo esa responsabilidad. Venga. Tú la víctima, tú el atacante. Venga, perfecto. Vale. Pues vemos aquí... ¡Ay! No se ve muy bien. Allí. Venga, a ver si lo puedo mover esto. Lo vemos, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Perfecto. Venga. Vale, aquí nos dan como una especie de opciones, ¿no? Aquí un menú y me dice selecciona. Le vamos a dar al 1, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final es un ataque de ingeniería social. Un phishing, al final, lo que intenta es engañar, un ataque de ingeniería social, lo que intenta es engañar al usuario final. Aquí no estamos vulnerando la seguridad de Google o de Facebook. No. Vamos a intentar vulnerar la seguridad de un usuario final. Entonces, le vamos a dar al 1, un 1, ponemos ahí un 1, intro. Ahora, le vamos a dar al 2. ¿Por qué? Porque al final es un vector de ataque a una página web. Lo que vamos a intentar es replicar lo mismo que pone una página web concreta, ¿vale? Le vamos a dar al 2, intro. Y ahora, le vamos a dar al 3, porque lo que vamos a intentar es, pone credencial, harvest, attack method, ¿no? Es, vamos a intentar hacer un ataque de robo de credenciales. Al final, tú expones una página web, hay un login, tú metes usuario y contraseña, ¿no? Tú cuando te conectas a, tú tienes Twitter, ¿tienes alguna red social? Sí, ¿no? Pues para entrar en tu perfil, tienes que meter un usuario y una contraseña, ¿verdad? Vale, pues venga, pues vamos a darle a un 3. Intro. Lo que vamos a hacer es replicar una template que ya tiene el programa, ¿vale? Para no estar aquí nosotros demasiado tiempo, le vamos a dar a un 1. Aquí, por lo menos, las herramientas de hacking siempre nos dicen, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Esto siempre va a ser con métodos de investigación, ¿vale? Porque al final lo que queremos es aprender, aprender cómo se hacen estos ataques para saber qué no tenemos que hacer en Internet. Y le damos a un 3 porque vamos a replicar la página web de Twitter. Me has dicho que tienes Twitter. Vale, pues la centro, vamos a ver. Y ahora, víctima. Vamos acá. Vamos acá. Esto no, esto no. Voy a esperar, vamos a cerrar aquí. Bueno, ponemos aquí. Y vas a poner localhost, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estuviésemos exponiendo esto en Internet, tendríamos un problema y vendría la Guardia Civil y nos tendría que llevar a la cárcel, ¿vale? Pero lo vamos a hacer en nuestro equipo, únicamente. No va a salir del equipo. Entonces, ponemos localhost. Muy bien, ahí está. Intro. ¿Vale? Ay, Internet, Internet. Bueno, si está en localhost no hace falta. Vale. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Atacante, tú lo que has hecho aquí es cómo le ha llegado esta página a ella. Es porque le has mandado un correo y le has dicho oye, la seguridad de Twitter, recupera tus credenciales o resetea tu password, ¿no? Accede a este link. Evidentemente no va a poner localhost, pondrá twitter.com y tú no te darás cuenta. La víctima dirá si esto es igual, ¿no? Es el mismo sistema, es igual. Y ahora lo que tú tendrás que poner aquí es un usuario y una contraseña. Pon, yo qué sé, Eva, no sé si preguntan ni los nombres. Cristina, María, venga, pues pon lo que tú quieras y ahora pones 1, 2, 3, 4, ¿vale? No pongas tu contraseña porque no damos la realidad que están grabando. Entonces, le damos a intro. Ay, no, bueno, sí, da igual. Dale intro. Don't save. A ver. Venga, save. No, no, da igual. Ahora, lo que vamos a hacer es, teníamos esto por aquí. Sí, es que vamos aquí. Vamos allá, aquí. Vale, ya, sí. Aquí tenemos, tú serías esto, ¿no? Tú estás controlando esta parte. Aquí hemos puesto María, ¿vale? y uno, uno, tres, cuatro, cuatro. Ahora, no sé por qué no va, porque no tenemos internet. Ah, porque no sé, nos hemos caído. Perdonad, perdonad, que es que no hay muy buena cobertura por aquí. Vamos ahí. ¿Ya hay? ¿No lo vemos? Sesión, se ha caído, se ha caído. ¿Lo veis? Es que al final, a veces, estas cosas, eh, lo cajo. Volvemos otra vez, tenemos eso levantado. María, uno, tres, cuatro. Ah, la sesión se nos cae. Vamos a ver. No, pasa nada. Esto es lo del tema de las demos. Hacemos otra vez. Lo bueno es que podemos hacerlo mil veces. Lo hacemos muy rápido. Uno, dos, tres, uno, dentro, tres, pierdo, vale. Vale. Si no nos sale, pues os digo la respuesta. No pasa nada. Ahora, ¿vale? Perdonad, no habéis sido vosotras, ha sido que nos estaba conectando. Vale, ¿qué vemos ahí? Atacante, ¿qué estás viendo tú en la pantalla? María, uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué siempre decimos que el tema de las contraseñas, siempre todos los servicios de internet nos dicen, pone una contraseña, plan, súper larga, mayúsculas, minúsculas, no sé qué, hay un rollo, y dices, madre mía, luego ni me voy a acordar. Vale, eso está bien, ¿vale? Pero no es la seguridad, la panacea, ese tipo de seguridad. ¿Por qué? Porque ataques de este tipo, al final las contraseñas van en plano, ¿vale? Y cualquier atacante podría estar viendo que su usuario es ese y la contraseña es esa. Y ya podría hacer un segundo, o sea, ya de alguna manera suplantar la identidad. ¿Por qué siempre se dice lo de los segundos factores de autenticación? Porque en el caso de que pasen estas cosas que son habituales y es algo muy normal, ¿vale? Siempre tenemos que tener previsto los segundos factores de autenticación. Es decir, provisionamos un número de teléfono cuando nos vayas a maloguear y siempre nos va a decir, nos va a mandar un reto al móvil, ¿no? Un SMS y nos dice, oye, mete este codiguito en Twitter para poder acceder a tu sesión. ¿Vale? Siempre tenemos que poner una barrita más de seguridad a todo el tema de las contraseñas, porque las contraseñas no son seguras, ¿vale? Venga, pues genial. Lo habéis hecho genial, ¿eh? De verdad. Venga, pues seguimos. Muy bien. Luego, para todas aquellas personas que tengamos direcciones de correo, que ya, por ejemplo, yo creo que vosotros ya estáis en una época de tener direcciones de correo y gestionar vuestro buzón de correo y demás. Hemos visto el usuario, al usuario final le pueden engañar, ¿vale? Es algo normal, somos personas y la gente, los malos están evolucionando mucho más rápido de lo que va evolucionando la seguridad. Entonces, hay páginas, como pueda ser Hafa y Impound, donde nos dicen, claro, porque puede ser que los fallos de seguridad los tengan empresas, como ha podido pasar, y decís, bueno, empresas, bueno, si invierten mucho dinero en seguridad, no, no, la seguridad implica que no existe 100%. ¿No? No podemos ver todos los corner cases y todos los problemas desde el punto de vista de la seguridad y decir que nunca, siempre vamos a estar seguros de Internet, ¿no? Entonces, cuando depositamos la confianza de nuestra seguridad en terceros, pueden ser los bancos o Google o Facebook o Twitter, todas las empresas tienen fallos de seguridad. Y, bueno, hay un proyecto que a mí me gusta mucho, que es Hafa y Impound, que lo que intentan recopilar son bases de datos que se han filtrado en Internet de usuarios y, ¿no?, de usuarios, ¿vale? Y aquí nos va a permitir ver si nuestra cuenta de correo se ha visto filtrada en ciertas bases de datos que se han filtrado también en Internet. Entonces, podríamos poner aquí yaiza arroba gmail.com, imaginemos que es mi dirección de correo, y nos dará un listado de en cuántas bases de datos, o sea, en cuántos servicios que han tenido problemas de seguridad en el pasado, se ha visto mi contraseña filtrada. Automáticamente vemos aquí Android arroba Android.com y se han filtrado en todos estos servicios. Automáticamente vemos que hemos sido hackeados aquí, ¿vale? y automáticamente me voy a estos servicios y cambio la contraseña. Es lo que tengo que hacer, ¿vale? Venga. Ahora, como hemos visto, las contraseñas no son lo más segura del mundo, ¿no? No es el método de seguridad mejor que tenemos que tener. Y el mundo de la seguridad estamos investigando mucho en más sistemas de autenticación. Seguro que aquellos que tengáis iPhone, ¿no? Yo tengo aquí un iPhone y cuando yo tengo configurado el Face ID, que cada vez que me ve la cara, ¿no? Me identifica que soy yo y ya puedo acceder al móvil. Viene un tercero, coge mi móvil y no pone su cara, ¿vale? No se va a abrir el móvil. ¿Vale? Pues yo aquí he traído, porque esto es de Apple y Apple trabaja muy bien, pero vamos a ver una cosa que es un proyecto que hemos hecho en Eleven que yo estoy enamorada. Bueno, estoy enamorada también. Pero es muy bonito, la verdad. Tenemos aquí una máquina de caramelos. Necesito otra chica. Venga. Venga, ahí. Es. Lo que vamos a hacer con la máquina de caramelos es, en vez de, hemos visto, ¿no? Que nos coge nuestra cara y demás. Aquí lo que vamos a almacenar es la firma, ¿vale? La máquina de caramelos. A ver, vamos a ver si está todo correcto. Sí. La máquina de caramelos solo te da caramelos en el momento en que identifique que tú has puesto la misma firma que has puesto anteriormente, ¿vale? O sea, si sabe qué es tu firma, te va a dar caramelos. Imagínate un tercero que viene e intenta suplantar tu firma, ¿no? Pues no te va a dar caramelos. ¿Por qué? Porque cuando tú firmas lo haces con una traza concreta, con una presión concreta, ¿no? Vale. Venga, pues vamos a ello. Vamos a, pongo otra firma que no sea la tuya, por si no te confías. Porque claro, somos muy hackers. No, hackers no. ¿Cómo es? Cibercriminales, ¿no? Vale. Venga, hecho. Vamos allá. Pues tienes que poner, sí, lo que tú quieras. Ten en cuenta que luego tiene que ser la misma, ¿eh? Vale. Que a veces me ponen ahí una firma que digo, luego para replicarlo. Vale, pues le das a Enroll. Y lo que está haciendo es almacenar la firma que ella ha puesto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es autenticarnos frente a la máquina de caramelos. Eso significa que si valida tu firma y te ha identificado que es la misma anteriormente, te va a dar caramelos. Si no, no te va a dar caramelos. ¿Vale? Venga, pues pon lo mismo. Y le damos a Validar. Ok, te dice Getting Candy. Venga, pues ya puedes, te ha identificado y puedes poner la mano en aquí. Ponla, ponla. Y te va a dar caramelos. Te los puedes llevar, ¿eh? No pasa nada. No te gustan los caramelos. Vale, ahora vamos a imaginar... No, vamos a... Vale, ahora vamos a hacer como que vas a poner otra firma completamente diferente. ¿Vale? Para que... A ver cómo se comporta la máquina de caramelos. Porque imagínate que ahora pones otra diferente y te da caramelos. Caramelos no pasa nada, pero imagínate que es dinero. Y es una hucha donde tú tienes ahí todos tus ahorros, ¿no? Venga, pues vamos allá. Completamente diferente. No os he enseñado anteriormente, se me ha olvidado, pero es... Tienes que ponerla otra vez. Perdona, no sé, te ha desaparecido. Y dale a Validar. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que firma inválida, ¿no? Venga, pues muy bien. Entonces, ya te puedes ir. Entonces, como vemos, ¿no? El tema de las contraseñas, ¿cómo intentamos solucionar este problema? Un ataque de fisiología. Exactamente. ¿Dónde nos estamos conectando? Luego, configurar segundo factor de autenticación y ya si estamos invirtiendo, bueno, invirtiendo. Quiero decir, hay otro sistema de autenticación como pueda ser la firma electrónica y demás, ¿vale? Venga, pues ahora hay un problema muy grande que es con el tema de las aplicaciones móviles, ¿no? La mayoría, claro, tenemos un móvil y ya no estamos conectándonos a la página, abrimos el navegador, vamos a Twitter, nos logramos, porque eso es un rollo. Casi siempre accedemos a un market de aplicaciones donde nos descargamos ciertas aplicaciones. Y todas las aplicaciones que nos descargamos, vosotros creéis que todo lo que hay en el market, un market puede ser oficial o, es más grave, que podemos ir a una página web y te dicen, oye, descárgate el último Candy Crush, ¿no? Y no vas al market, sino te vas a ir a una página que no sabes. Y te lo descargas. ¿Vale? ¿Eso está bien? No, no está bien. ¿Por qué vamos a hacer una prueba para saber por qué no está bien hacer eso? ¿Otro voluntario? Venga, allí. Sí, sí. A ver, agua. Volvemos otra vez al Cali. ¿Vale? No nos asustamos por ver pantallas negras, ¿a qué no? No, no nos asustamos. Y yo aquí te he preparado, he hecho un poco de trampa porque no tenemos mucho tiempo. Ese es mi móvil, ¿vale? Y aquí hay una aplicación que pone MainActivity. Es que no he tenido mucho tiempo para ponerla en plan Twitter o lo que fuera. Pero bueno, hay una aplicación que yo me he descargado, ¿vale? De un sitio. Imaginemos que me la he descargado de un sitio que no es muy fiable. ¿Vale? Yo la tengo aquí, pero no me he dado cuenta. Yo me la he descargado. Y muchas veces nos descargamos cosas sin saber. Pero tú eres la atacante, tú es la que me la has mandado, tú la has puesto en Internet, yo me la he descargado y tú estás controlando el momento en el que yo me voy a conectar a la aplicación. ¿Vale? Bueno, pues tú tienes aquí esto que todavía no se ve. Aquí, ¿vale? Vale. Tú tienes ahora mismo una sesión abierta, ¿vale? No te lo que es. Una sesión abierta con mi móvil. ¿Vale? Tú de forma remota, que es el ordenador, puedes acceder a lo que está pasando en este móvil. ¿Vale? Vamos a darle a Help para saber qué cosas puedes hacer. Porque yo cuando me lo he instalado, que es el paso previo que he hecho aquí mientras que estabais entrando en la sala, me he instalado una aplicación que ponía dame permisos de localización, de acceso a tus contactos, de acceso a tus llamadas, de acceso a todo. ¿Vale? Yo he creado una aplicación así para acceder a todos mis contactos y todo lo que puedo hacer. Y exactamente le he dado permisos a cuando me lo he instalado, le he dado que sí porque le he dado permisos a todo esto. ¿Y qué cosas podríamos hacer, por ejemplo, con esto? Podríamos hacer que mandar SMS desde aquí a este móvil que tengo yo aquí. ¿Vale? Luego la postproducción, voy a poner mi número de teléfono, así que postproducción, que es que la última vez que se me olvidó decirlo y apareció mi número de teléfono de internet, entonces habrá que modificarlo. Voy a poner ahí un algo. Vamos a ver, pues podemos poner, mira, vamos a darle, pon, te toca a ti que tú eres el atacante, no te lo vas a hacer, send SMS, ¿vale? Pones send, aquí el tabulador es tu amigo, dale al tabulador. ¿Tabulador? Bueno, no, tabulador, dale otra vez. Send, ahí, otra vez. No, no va. A ver, voy otra vez. Ah, es que se ha salido. Vale, nos hemos salido de la sesión. Ahora, ya lo tenemos. Ahora, perdona, te voy a poner otra vez. Y ya tenemos el send SMS, lo único que tienes que hacer es darle, tabulador, tabulador, ahí está. y ahora le vas a dar a help también para saber cómo tenemos que ponerlo todo, ¿vale? Pones help, intro. Y ahora te dice, oye, menos de, el número de destino, ¿vale? Menos, un menos de, con el mensaje que quieres mandarle, a lo mejor quieres mandar el mensaje, nunca se sabe. Vale, pues, tienes que poner lo mismo, send, que ya lo tienes ahí puesto, quitas el send, esto, y ahora pones menos de, pero nada, es que tengo otro teclado, el menos ahí, menos de, espacio, ahora te pongo yo el, que nadie mire esto, y ahora menos de, pones de, sí, menos de, y le pones, hola hacker, todos juntos, hola hacker, venga, intro. Y vamos a ver, que nos ha llegado, Pace ID, hola hacker, ¿vale? O sea, que, la prueba de, tú, de forma remota, estás controlando, este dispositivo, y estás enviando SMS, a otra persona, ¿vale? Ahora, podemos hacer, dices, bueno, esto, pero se puede geolocalizar, ¿dónde está exactamente, este dispositivo? ¿vale? Le podemos dar, a geolocate, ponemos ahí, geolocate, a ver qué nos sale, intro, ¿vale? Pues mira, tenemos ahí, una latitud, y una longitud, de exactamente, dónde está, el dispositivo, ahora mismo, si vamos a Google, y ponemos la latitud y longitud, dirá, pues aquí, ¿vale? Y vamos a hacer la última, porque podríamos estar aquí, toda una mañana, yo es que, cuando descubrí esto, dije, uy, qué interesante, a ver, eh, no, pero se aprende, se aprende un poco, ¿no? de cuando le damos a todas las opciones, de sí, 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 permisos, permisos, pues porque las aplicaciones en las que confiamos no van a hacer eso, pero habrá otras que sí, ¿no? Y vamos a hacernos un selfie, ¿vale? Bueno, o al público, vamos a hacerle un selfie al público, ¿vale? Y le vamos a dar, eh, a ver dónde lo tenía yo esto, ah, webcam, es, webcam snap, ¿vale? Webcam snap, vamos a ir, bueno, webcam, tabulador, 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 te tiene que dar todas las opciones, eso es, y ahora snap, te tienes que poner una S, y tabulador, te dato completa, bueno, tienes que poner, eso es, eso es, vale, bueno, ah, vale, ya lo ha hecho, bueno, es que como ha cogido esta, pero lo hemos entendido, ¿no? Ha cogido la cámara de atrás, ¿vale? Y ha hecho una foto, lo que pasa es que como lo tenía aquí, no me ha dado tiempo, vamos a hacerlo otra vez, venga, que si no van a decir, qué cutre, venga, vamos a hacerlo otra vez, dale arriba, y así lo recuperamos todo, me ha vuelto, lo haces otra vez, intro, vale, ahora sí, ¿no? Ahora sí, genial, pues muchas gracias. Aplausos, 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 y ahora ya los últimos, ¿qué más amenazas o qué más cosas son las que nosotros intentamos, la gente que nos dedicamos a la seguridad, intentamos ver, estamos viendo, el tema de los phishing, el tema de las aplicaciones móviles, vamos a ver, el tema de la fake news, ¿vale? A día de hoy, la mayoría de las fake news vienen, o sea, evidentemente, ¿qué es una fake news? Primero, al final, hay mucho volumen de información que navegamos por la que hay en internet, y mucha viene también, ya no solo de medios tradicionales, sino aquí todos los usuarios nos estamos convirtiendo en medios de comunicación, tenemos blogs, tenemos redes sociales, y todos podemos comunicar, lo que pasa es que muchas veces ese tipo de comunicaciones se hacen, ¿no? de una manera buena, y ahora con todo el tema de las elecciones y demás, pues imaginaros el poder que tiene internet a día de hoy, de llegar a todos los usuarios, a través de información, ¿no? Y intentar manipular a la gente, ¿no? Con toda esta información es lo que se denomina como fake news. He cogido una en concreto, ¿vale? Que es esta del bulo de la chica que se operó 50 veces para aparecerse a Yantiene y la Ioli. Esto estuvo durante no sé cuánto tiempo en Twitter, a mí me suena de verlo en Twitter, y todo el mundo se quedó, o sea, ¿cuántas veces ha operado? Pues mira, cómo se ha demacrado, ¿no? Aquí la mujer. Y, bueno, pues perdimos un rato, cuando se vio que era un bulo, dijimos, oye, pues vamos a ver por qué dicen que es un bulo. Alguien habrá dicho que es un bulo, pero ¿se puede de forma, de manera técnica, identificar que es un bulo? Bueno, pues hay una herramienta que se llama Photoforensics, ¿vale? Esto solo evidentemente son para fotos, ¿vale? Pero hay muchas fake news que vienen a través de imágenes. Y Photoforensics lo que va a hacer es coger una cosa que se llama ELA, ¿vale? Es una técnica, ¡ay! Se va, que se llama ELA, como vemos aquí, y que es el error level analysis, que lo que hace es detectar los diferentes niveles de compresión que tiene una imagen. Aquí, pues vemos, aquí podemos imaginar, bueno, cuando hago esto en algún evento dice, pero ¿puede identificar el Photoshop? Bueno, podría. No es una técnica 100% científica, pero bueno, lo que podemos ver es, aquí vemos que hay una sombra, ya podemos intuir que esto, evidentemente, no es una foto que te hacen así y ya, ¿vale? Pero, ahora no tenemos mucho tiempo, pero con Photoforensics podríamos ver, que hay diferentes niveles, ¿no? Que se nos está señalando aquí diferentes niveles o dónde se ha podido modificar la imagen. Y es una técnica que no cuesta demasiado, le podemos pasar a Photoforensics esta imagen e identificar esos diferentes niveles de compresión que tiene. Otra cosa, otra de las cosas que nos dedicamos en, la gente que nos dedicamos a seguridad, muchos grupos tienen diferentes métodos de comunicación y estamos intentando, siempre intentamos ver cómo se están comunicando, ¿no? Ciertos grupos terroristas, cuáles son sus métodos de comunicación. Al final, hay mucha gente, o sea, bueno, mucha gente, ciertas personas que son componentes del grupo, tienen que comunicarse de alguna manera, que utilizan internet, que utilizan un correo, que hay que utilizar, ¿no? Bueno, pues hay una técnica, se llama esteganografía, que lo que intenta, si vemos aquí estas dos imágenes, ¿no? Son iguales, por ejemplo, Rafa Nadal, pero es la misma, pero realmente no es igual, ¿no? En una es la imagen que yo me he descargado de internet y en otra lo que hemos intentado, o lo que he intentado hacer es introducir un secreto en ella, ¿vale? Lo que intenta hacer la esteganografía es coger el píxel menos significativo de una imagen e introducir información. Y aunque vosotros no lo veáis, si ahora utilizamos, es que voy un poquito mal de tiempo, ¿verdad? Voy muy mal de tiempo, pero ya estoy acabando. Si cogemos una herramienta que se llama OpenStego, cogemos esta, si dos personas que se están comunicando, se están comunicando por esta vía y han utilizado una herramienta que se llama OpenStego, la segunda persona que recibe esto con el mensaje secreto, puede utilizarlo y descifrar, bueno, descifrar aquí no hay criptografía, pero sería ver cuál es ese mensaje secreto, ¿no? Podría ver que aquí hay un fichero metido dentro de esta imagen que pone esto es un secreto, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que nosotros nos dedicamos en seguridad es ver o analizar cuáles son los métodos de comunicación que tienen grandes o grandes o los grupos que intentan desestabilizar el mundo de Internet o cualquier grupo terrorista o lo que fuera. Y nada, luego creo que había unas cuantas demos para que os hagáis a la idea de a qué me dedico, ya no solo hacer máquinas de caramelos, que mola, pero, ¿no?, sino aprender a través de una máquina de caramelos, tecnología, ¿no?, y enseñaros a vosotros, que espero que hayáis aprendido, si habéis aprendido algo, y que os haya gustado tanto como me apasiona a mí este mundo. Así que nada, muchas gracias. 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 Gracias.